¡Claire! ¡Claire! ¡No vengo! ¡Qué cosa está pasando ahí! ¡Claire! ¡Aguanta! ¡Solo aguanta! ¡Maldita sea, Prophet! ¡No responde a las comunicaciones! ¡No! 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 Quédate conmigo, Claire! ¡Quedate conmigo! ¡Seiko! Lo siento, Claire ¿Lo sientes? Michael, no tienes nada por lo que disculparte Nadie podría haber hecho más ¿Perdonarme? Pues claro Ve Pues vale Esta vez Claire, Claire Saiko Saiko, lo siento, pero no tenemos mucho tiempo Tenemos que encontrar otra VTOL cuanto antes Saiko ¡No me llames eso! Tenemos que destruir ese rayo de energía, Saiko O todo el mundo morirá, ¿me entiendes? ¿Qué coño se supone que tengo que hacer yo, eh? Soy Michael Sykes Soy un simple humano, Profet No puedo esperar una vida ¡Ni una! Cabrón egoísta ¡Cabrón! ¿Aún no lo pillas? Raz me tenía aquí atrapado Me tenía encerrado por ese puto traje Si hubieras llevado puesto el traje Si hubieras llevado puesto el traje estaríamos todos muertos Tu parte humana es lo que nos salvó Éramos todos humanos Todos luchamos Tú y yo Nomad Jester Todos nosotros Todos luchamos No esos malditos nanotrajes Solo quedamos tú y yo Pero podemos desequilibrar la balanza Una última misión ¿Crees que ella querrá que abandones ahora? A todos los canales Aquí Rebel Vulture 4 Necesitamos apoyo El piloto ha caído Estamos atrapados en tierra Y bajo un intenso ataque Seb No aguantaré Sire Michael Solo para que quede claro Esto va a ser una matanza Joder, sí lo va a ser Y yo seré el matarife Como tú dijiste, jefe No necesito traje Ni tecnología Solo echarle huevos, ¿no? Cárgate a la artillería Yo traeré la V-Toll Vamos, compañero No es el fin del mundo Aún Nos vemos en el otro lado 5% del pico de energía Estimado El satélite Vela 3 Ha detectado radiación Hawking A una distancia de 1,2 unidades astronómicas La telemetría de dispersión solar Indica la formación de un agujero blanco Indica la formación de energía No — No pero No 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 Ni étant Profe, aquí es el centro de mando Venom. Captamos su señal de comunicaciones. Podríamos ayudarnos mutuamente. La resistencia SEF es... ¡Hasta mierda! ¡Mira a tu alrededor! ¡Es un espectáculo de mierda! Mando Venom, iré al grano. Me voy a cargar esas artillerías antiaéreas SEF. Toda ayuda será bienvenida. En caso contrario, fuera de mi camino. Recibido, Profe. Nuestra subeta te besaría en el culo si consiguieras despejar el centro. Tiene dosis en esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy en camino. Prepárate para una buena dosis de destrucción. ¡Ha caído! Recibido. Avanzo al punto de artillería antiaérea. Recibido. Mantendré la posición. Da la orden. Vale. Eso nos ha despertado. Nave de transporte en camino. ¡Vamos! 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 Fase 3. El rayo de la libertad está ahora al 13% de su pico de energía estribado. Detectada presencia de un agujero blanco en nuestro sistema solar y se considera de origen no espontáneo. La microlente gravitacional indica un horizonte actual de menos de 10 micrometros. El equipo de morteros sufre fuego intenso. Necesitamos refuerzos pero ya o perderemos este recurso. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Michael! ¡Venga ya! ¡La artillería! ¡Está desactivada! ¡Aguanta, profe! ¡Voy hacia ahí! ¡La artillería ha caído! ¡Avanzo a posición de espera! ¡Buen trabajo, Michael! ¡Avanzo al siguiente objetivo! ¡Atención! ¡Topsets se refuerzan! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, profe! ¿Te llevo? ¡Sube al asiento y asunto y vamos a dar un paseo! ¡Embarta! 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 ¡Embrika! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡En la V2! ¡Sacándose aquí! Gracias, tío. ¡Eh! La parte trasera de la nave está llena de 더�ministros de Shell. ¡Adelante, todo vuestro! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Michael! ¡Michael, ¿me recibes? Si oyes esto, sabrás dónde encontrarme. Voy a entrar a matarlo.